Música Bueno, pues en marcha. Bueno, retomando el camino y saliendo de Grandas de Salimé. Hace un día feo, pero tengo unas ganas de tener un día con sol como es debido. Dices, es que días así lo único que te apetecen es estar sentado delante de una chimenea escuchando música. La verdad que sí, pero bueno, ánimo y pa'lante. Voy hasta Fonsagrada, 25 kilómetros. Calculo llegar sobre las 3 del mediodía o una cosa así. Y voy a contestar otra de las preguntas que me han hecho. Me han dicho, es que no se ve a nadie. Pues es verdad. Pues es verdad. En estos pueblos no se ve a nadie. Ya lo podéis ver. Parece que se haya, no sé, escondido la gente o que pase algo. Me pasa una noche de perros. Esto de cenar a esas horas. No haber comido al mediodía, picar algo. Tengo que procurar cuidar un poquito más mi alimentación y mantener mis horarios. Si me tengo que parar por ahí, me paro y ya está. Y como cuando toque, no puedo hacer estas cosas. Luego paso unas noches fatales. Intento, me voy a comer con muchísimo hambre. Pido lo que no debo pedir. Y me sienta mal. Y esto no puede ser. Tengo que cuidarme un poquito más. Porque si no cuido la máquina, la máquina no llega al final. O sea que habrá que tener un poquito más de cuidado. Ni Dios. Ni Dios. No se ve a nadie. Ni Dios. Por cierto, hoy entramos en Galicia, ya nos vamos acercando por el puerto del Acebo. Yo recuerdo, hace muchos años cuando pasé por aquí, que el punto que nos marcaba diciendo que estabas en Galicia era una piedra con las letras pintadas a mano. Bueno, y decías, a ver, si esto sigue por aquí, me parece que es por aquí, Grandas de Salime, sí, Grandas de Salime, es de donde yo vengo, Santa María 3, un momentito, que, ah, ya he visto la flecha, es para allá. Pues bueno, pues para allá, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, lo dicho, que recuerdo que era una piedra con la palabra Galicia pintada a mano de cualquier forma, que dices, hombre, aunque lo hayan hecho particulares y no haya sido, o alguna asociación, y no haya sido un estamento oficial, la entrada a Galicia es toda una piedra grande por el camino francés, que pone bienvenidos a Galicia, muy bonita, bueno, hacen de todo. Porque algunos la ven y yo no sé cómo cargan con sprays, se vienen con sprays al camino y van pintando por todos los lados. Y, a ver, aquí deberían, pues no sé, poner también una piedrecita un poco más decente, ¿no? A lo mejor llego y me sorprende, porque han pasado años. Veremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues estoy en Peñafonte, en la parada de, podríamos decir, autobús, supongo que sí, que es la parada del autobús. No puedo más, por hoy no puedo más, pero no es que no pueda más porque no tenga fuerzas, por supuesto que las tengo, bueno, de todas formas he pasado una noche un poco mala, pero es que ya estamos otra vez con las tormentas, me he metido aquí debajo porque era el único sitio donde me podía cobijar, pero viento y agua, el que quiera sí para que sobre, y dices, madre de Dios, no lo daban hasta las 3 del mediodía, ya estaba previsto, pero tan pronto, son las 11 y media de la mañana, está muy mal el día, pero mucho. Bueno, pues tras un día de perros, porque hoy ha sido un día de perros, ya estoy en Fonsagrada. Fui al municipal, porque mi intención era dormir en el municipal, es una construcción antigua del pueblo, muy bonita, muy bien acondicionada, pero no tienen ni lavadora ni secadora, y a mí me hace falta hoy, porque solo me queda una muda limpia y necesito lavar ropa como sea. Era donde estoy actualmente, que es el albergue Casa Cuartel. Tengo que reconocer que bien no, lo siguiente a bien, mantas, sabana debajo, sabana de arriba, toalla, mi sitio para poder dejar las cosas, enchufe, luz, una maravilla, y encima me han puesto la calefacción a 21 grados. Voy a estar en la gloria, y además hace falta, porque hoy hacía un frío, pero frío de verdad. De hecho, he podido grabar lo justito, imprescindible, porque no me quedaban fuerzas ni para poder sacar el teléfono del bolsillo para poder hacer las grabaciones. Ha sido durísimo el día de hoy. Ahora ya estoy aquí. Me voy a ir a comer un caldo gallego para entrar en calor, porque cuando he llegado al pueblo lo primero que he hecho ha sido irme a un bar, el primero que he pillado, y tomarme un café con leche, le he dicho hirviendo, y he puesto las manos, yo creo que las manos lo han enfriado al café con leche. ¿Qué día de perros? Tengo que mirarme bien las etapas, porque aunque tengo días de sobra, y puedo pararme los días que sean necesarios en algún sitio, y tardar lo que haga falta, tengo que estudiar bien estas etapas que tengo que hacer, y si las tengo que hacer más cortas, las hago más cortas. Lo que no quiero es que me pase lo de hoy, ni lo que me ha pasado días atrás. Es necesario que mi planificación vaya acorde con el tiempo y las temperaturas actuales. Y para eso necesito sentarme delante de mis guías, y delante de un calendario, y mirar exactamente cómo, cuándo y de qué forma lo puedo hacer. Lo que no me gustaría es tener que marcharme para casa y volver en otro momento para terminarlo. Sería una opción, pero ya estoy aquí. Por tanto, vamos a intentar terminarlo desde aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!